Queridos hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este curso Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Nos les damos la más cordial de las bienvenidas, nos alegramos que nuevamente estén con nosotros en este en este compartir al servicio de la palabra. Nosotros llevándolas hasta ustedes y ustedes acogiéndola con un corazón bien dispuesto. En esta noche agradecemos al Señor que vamos ya llegando a la mitad de este quinto curso bíblico, Iglesia Sacramento Universal de Salvación. En esta noche compartiremos el resumen histórico de la iglesia. A mi parece era un tema fascinante, apasionante, porque contemplamos cómo nuestra iglesia en su su caminar ha ido creciendo con caídas, levantadas, ha superado todas las pruebas, retos, dificultades que se presentan a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y esto no la detiene, porque como nuestro Señor le dijo a Pedro, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Esto nos llena de esperanza, anima nuestra fe, enardece nuestra caridad, por eso les invito a que con un corazón bien dispuesto, con toda la atención, puedan seguir este curso, que esta lección que en esta noche nos las compartirá la madre Gloria Rodríguez Caballero, hermana misionera servidora de la palabra, en la primera edición. Este curso, esta lección, perdón, entre curso y lección tengo dificultad, esta lección del curso es bastante extensa, veremos a la iglesia desde sus inicios, desde el primer siglo, con las primeras comunidades cristianas, desde el caminar de Pedro con los apóstoles, desde el soplo que el Espíritu Santo le da para hacerla caminar, hasta los siglos posteriores, la época medieval, la época de la Ilustración, la época moderna, es todo un recorrido histórico, por eso es necesario poner muchísima atención. La madre Gloria en esta noche nos compartirá la primera parte y posteriormente, el día miércoles, una invitada especial más, nos compartirá el segundo bloque de este resumen histórico. Pues bueno, con todo gusto, les dejo a la madre Gloria Rodríguez. Hola hermanos, buenas noches, qué gusto verlos nuevamente. Vamos a compartir el tema, como ya nos decía la hermana Goretti, de resumen histórico de la iglesia. Y bueno, queremos a través de este poder nosotros valorar, pues lo que Dios hace, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras carencias, Dios hace su obra, la lleva adelante y es maravilloso constatar esta actuación de Dios entre nosotros. Como lo que él funda, lo que se compromete, lo hace para siempre y responde de una manera totalmente generosa, prodigiosa y muy providente. Entonces vamos a iniciar con este tema del curso bíblico, les voy a compartir pantalla para este resumen histórico de la iglesia. Bien, entonces vamos a iniciar precisamente dándonos cuenta cómo a lo largo de los años encontramos muchas inspiraciones divinas que van haciendo que la iglesia se renueve, responda a los retos actuales y pueda ella seguir caminando, cumpliendo la misión que Cristo le enseñó y le confió más bien. Y bueno, también le enseñó porque él mismo instruyó a sus apóstoles, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante porque nos vamos a dar cuenta cómo la mano de Dios está presente en cada época, en cada circunstancia. Y esto también nos lleva a reflexionar que no existe una época de la historia humana desprotegida de la mano de Dios. Esto quiere decir que también nuestra época, con todos los, las calamidades, las situaciones difíciles que estamos viendo, está bien, está también protegida por esta mano misericordiosa de Dios. Y él es fiel a su palabra, es fiel a su amor, de manera que no pensemos de que, ay, Dios se olvidó de nosotros, cómo antes se actuó y ahora no. No, porque Dios sigue actuando, Dios sigue escuchando nuestra oración y Dios lo vuelve todo lo va tomando de manera providente para nuestra salvación. Acuérdense que somos peregrinos en esta tierra. Lo que Dios quiere es que estemos eternamente con Él, unidos como hermanos y que podamos realmente tener esta proyección de vida. Sí, luchar con los pies bien puestos en la tierra y dar la respuesta que Dios nos pide, pero a la vez también con los ojos puestos al cielo en el sentido de esta proyección de eternidad. Y bueno, vamos entonces a decir que la iglesia propiamente inicia su marcha en Pentecostés, pero no quiere decir que la iglesia inicia o de repente no existía y empieza a existir a partir de Pentecostés, porque no, no es así. Más bien, esta iglesia que el Padre quiso desde antes de la creación del mundo, cuando Él quiso formar y quiso crear a la humanidad y creó todo lo que existe, desde entonces proyectó la iglesia. ¿Qué implica esta iglesia? Bueno, precisamente encontramos que Dios mismo es una realidad comunitaria, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta realidad comunitaria, pues también al hacernos a su imagen y semejanza, nos da también una realidad semejante. De manera que tenemos que crecer y desarrollarnos en comunidad, ayudándonos unos a otros. Entonces, esta iglesia querida por el Padre, fundada por Jesucristo, históricamente en Jesucristo, la funda. Él elige a sus apóstoles, es el nuevo pueblo de Dios, son los fundamentos, los cimientos del nuevo pueblo de Dios. Antes eran 12 tribus de Israel, ahora son 12 apóstoles. Él instituye el nuevo culto, antes eran los sacrificios de animales y ahora es su propia vida entregada por nosotros, que se da en la Eucaristía. Es su cuerpo y su sangre en esta actualización permanente hasta el fin del mundo. También Jesucristo mismo pone una cabeza de entre sus discípulos, que será Pedro. Es decir, él pone todos los cimientos necesarios para la iglesia, la funda como tal, y con la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, es cuando esta iglesia inicia su magia, ya de una forma concreta y llena de vitalidad. Entonces, ahora a partir de entonces de la Pascua del Señor, todos podemos alcanzar la salvación. Y ahora el Evangelio es predicado sin distinción de clase social, edad o sexo. Esto es muy importante porque acuérdense que antes el acceso a las sinagogas y al estudio de la Torah era únicamente para los varones y varones mayores de 13 años. Entonces, niños no, mujeres no, obviamente paganos no, es decir, los no judíos. Y ahora el anuncio evangélico es para todos. Inclusive, también quienes son despreciados en el ambiente de Jesús, son ahora predicadores y también llevan la buena nueva. Inclusive, las primeras iglesias que son en casa, pues vemos también a mujeres al frente, acogiendo, llevando y también siendo pioneras en este anuncio evangélico. Entonces, es muy importante saber que ahora este anuncio es para todos. Esta buena nueva va a ir contracorriente. Definitivamente la buena nueva es contracorriente. ¿Por qué? Porque va a decir lo que ha aprendido del Maestro. La dignidad humana. Va a rechazar la ostentación, va a rechazar la conducta inmoral, va a rechazar una vida disoluta. Entonces, esto por eso en muchos ambientes genera molestia. Porque, ¿tú quién eres para decirme cómo vivir? O ¿por qué me dices que esto está mal si yo siempre he vivido así? Entonces, pues también genera incomodidad y los cristianos van a tener poco a poco que ir dando a conocer la buena nueva con su testimonio de vida, con su palabra, con su ejemplo. Y esta buena nueva que a fin de cuentas es mensaje de salvación, va a provocar un cambio profundo en las personas. Va a provocar un cambio profundo en los corazones. Y va transformando porque a fin de cuentas es palabra divina, no es palabra humana. Y bueno, la iglesia es perseguida. Y es perseguida de muchas maneras, simplemente porque están en un mundo que no los comprende. Es un mundo muy diferente, porque el mandato del Señor es salir, no quedarse en Jerusalén y predicar nada más con los judíos. O no ir a las diferentes regiones, pero nada más buscar las sinagogas y los lugares en donde se reúne normalmente el pueblo judío. No, sino que realmente Dios invita a través de su Hijo a ir a todas las naciones y a todos los pueblos, a todas las personas. Entonces, cuando, por ejemplo, la gente estudiada, los filósofos escuchan esta predicación, pues simplemente los tratan de ignorantes y se ríen de ellos. Otro día te escucharemos, ¿no? ¿Por qué? Para ellos la materia es mala, el espíritu es bueno. Entonces, esta materia mala implica, pues obviamente el cuerpo. Y si tú me dices, primero, dices que es Dios y que Dios murió, ¿cómo Dios muere? Y luego me dices que resucitó. Si la materia es mala, ¿otra vez va a tener materia? Entonces, es algo que no se entiende en su ambiente. Y bueno, entonces, pues empiezan las persecuciones. También se decía, por ejemplo, que los cristianos eran malos ciudadanos porque no se inscribían al ejército, porque no rendían culto al emperador. Entonces, todo se decía, no, son malos ciudadanos. Y aparte, pues son inmorales. ¿Pero por qué inmorales? Se reúnen en la noche, antes del amanecer, ahí están muy reunidos. Entonces, la gente, el pueblo, el vulgo, todas las clases, pues los atacan porque no los comprenden. Por eso, en la historia de la iglesia también vamos a tener a grandes personajes que defienden a la iglesia y que escriben, inclusive, directo al emperador para decirle, no es verdad eso que dicen de nosotros. En realidad, nosotros somos así. Nos reunimos antes del amanecer por esto, por esto, por esto. Lo que hacemos es celebrar la Eucaristía y la Eucaristía la celebramos así. Es decir, hay toda una apologética para responder a todos estos grupos que atacan a los cristianos. Sin embargo, y a pesar de esto, la iglesia es perseguida. Pero, curiosamente, se pensó que con las persecuciones, pues se iba a eliminar esos que estorban, ¿verdad? Pero las persecuciones no debilitaron a la iglesia, sino que la reforzaron. Pues, como diría Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces, en lugar de que disminuyeran, al contrario, aumentaron los cristianos. Y uno de los emperadores que inició, más bien el emperador que inició con esta persecución fue Nerón, en el año 64, cuando culpa a los cristianos del incendio que él mismo provocó. Entonces, empieza esta persecución y, pues, de esa época son los primeros mártires. Bueno, no son los primeros, porque ya ven en Jerusalén también hubo mártires. Pero, estamos hablando del principio, del siglo I, principios de la iglesia. Y en esta persecución de Nerón, específicamente, es donde muere Pedro y después moría también Pablo. Entonces, pero Pedro es el que muere en esta persecución. Ahora, tenemos ahí, nada más brevemente, les puse otras persecuciones. Los emperadores, de qué año a qué año, estuvieron persiguiendo a los cristianos. Como ven, pues, no es que sea una persecución continua, pero sí bastante fuerte. Fue bastante tiempo en cada periodo. Y también, no eran todas las regiones, pero ciertamente, los cristianos en donde estuvieran, pues, siempre tenían quienes los perseguían de una u otra forma. A veces, violentamente, a veces, ignorándolos o sacándolos, desterrándolos de los lugares. Entonces, tenemos a Trajano, Marco Aurelio, Decio, Valeriano, Diocreciano. Sí, Diocreciano fue la última persecución de esa época, porque hasta el día de hoy ustedes saben que no ha cesado la persecución contra los cristianos. Y es persecución por ser cristianos, específicamente, por odio a la fe cristiana. En donde el objetivo es que reniegues de la fe. Sí, estamos hablando de ese tipo de persecuciones. Sabemos que, tristemente, pues, hay muchas otras, por motivo de raza, por motivo de sociales, inclusive. Pero aquí, para hablar de martirio, para hablar de dar la vida por Jesús, es específicamente por la fe, por profesar la fe cristiana. Y es el Edicto de Milán el que firma Constantino y Listinio. Y en el año 313 se pone fin a la persecución e inicia un largo tiempo de bonanza para el cristianismo. Entonces, es aquí cuando, por fin, se detiene la persecución contra los cristianos. Y, bueno, haciendo una mirada hacia los orígenes, ¿cómo es que los primeros cristianos, o los primeros siglos del cristianismo, eran capaces de dar la vida por Jesús? Así como Jesús la dio por nosotros, ellos también estaban dispuestos a darla, a no renegar de su fe. Claro, también hay quienes sí renegaban de su fe. Ante el peligro de su vida, tenían dos opciones, ¿verdad? O apostatar, o mantenerse firmes y ser mártires. Sí había muchos apóstatas, también había quienes renegaban de la fe. Pero también había muchísimos testimonios de mártires que estaban dispuestos a todo con tal de ser fieles a Jesús. En las primeras comunidades cristianas, desde el libro de los hechos, las cartas paurinas, vamos a ver que proclaman todos su fe en Jesús. Proclaman la fe en Jesús. También tienen un testimonio de vida. La enseñanza de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos de iniciación. Es decir, todos son proclamadores, todos comparten la experiencia, todos se esfuerzan por vivir de acuerdo al Evangelio, constantemente meditan, comparten la palabra de Dios. Y los sacramentos de iniciación implican un conocimiento que ha sido transmitido para celebrar y poder incluirse dentro de la iglesia. De manera que el bautismo y la eucaristía son los sacramentos centrales por medio de las cuales cada uno de los... Bueno, después se llamarán catecúmenos, bueno, pueden ya incorporarse propiamente a la iglesia. Entonces tenemos las comunidades paulinas. Y ahí tenemos un texto bíblico de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, vertículos 27 al 28. Primera de Corintios 12, 27 al 28. Aquí vamos a ver estas primeras comunidades cristianas fundadas por Pablo, que pues están llenas de esta riqueza de los carismas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 27 al 28. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan a enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lengua. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Gracias. Bien, entonces, vemos aquí como estas primeras comunidades que funda Pablo están animadas por los carismas. Vemos estas comunidades que ya tienen cierta organización, ciertos roles, para poder seguir adelante con su misión. Entonces, vamos a ver como también San Pablo, en esta misma carta, pues va a entender la iglesia como el cuerpo de Cristo, es decir, un organismo vivo, que está animado por el Espíritu Santo, en donde cada uno formamos una parte diferente, complementaria, importante, dentro del proyecto divino. De manera que, así como ningún miembro del cuerpo puede decir, no te necesito, también no podemos decir, no necesitamos a estas personas, no necesitamos a esta comunidad, no necesitamos a estos laicos, no necesitamos, todos, todos nos necesitamos, porque el proyecto de Dios es perfecto, y entre todos formamos este cuerpo de Cristo, tan distintos sus miembros, pero tan necesarios todos, y en perfecta comunión. Eso es lo que estamos llamando a ser como iglesia viva de Dios. Entonces, las comunidades, las vemos así, activas, crecían, se multiplicaban. Entonces, y también algo muy importante en cuanto a este orden en las comunidades paulinas, vamos a ver que Pablo dejaba encargados en cada comunidad, había alguien que estaba al frente de la comunidad, y a pesar de que ya tenía quien estuviera al frente, él seguía también al pendiente de lo que necesitaba, de manera que, por ejemplo, estaba esta comunidad, ya tenía Filemón, ya tenía Tito, ya tenía Timoteo, ya tenía a Apolo, o sea, tenía quienes le ayudaban también, pero él mismo trataba de regresar a esta comunidad para amonestarlos, para corregirlos, para exhortarlos, y si no podía, también lo hacía por carta. Entonces, es decir, no se desligaba de esas comunidades que fue fundando, sino que estaba al pendiente, había un orden. Aparte de que, como lo sabemos, son cartas con toda la autoridad. Y bueno, tenemos entonces aquí algunos textos bíblicos que les voy a invitar a que ustedes en su casita nos busquen también, le va a depender un poquito de la traducción, puede ser que varíe, pero la idea es la misma, porque vamos a ver que ya había colaboradores. Es decir, esto no es que siglos después se reunieron unos obispos y planearon todo esto, o unas personas, no. Ya vemos la organización desde la iglesia naciente, ya vemos que hay colaboradores, ya vemos que hay como tal encargados, hablando de una jerarquía. Claro, entendida la jerarquía siempre en el sentido de servicio a la comunidad, no de superioridad, sino de servicio. Entonces, Colosenses 4.11 nos habla del término de colaboradores. Hechos, capítulo 11, versículo 30, nos va a hablar de presbíteros, o ancianos, que es lo mismo. Es decir, es que el término anciano es porque ellos tienen más experiencia, entonces se les da este título, este nombre, aquellos que pueden guiar en la fe. Por eso son ancianos o presbíteros. También en Filipenses 1.1 nos habla de epíscopos y diáconos. Y en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, nos habla de jefes o líderes, para decir que ya la estructura como tal está desde sus inicios. Así es como se va desarrollando. Y tenemos muy clara también la sucesión apostólica, sobre todo en cuanto a la cabeza, que es Pedro. Y bueno, este texto también es decir, les invito a que lo busquemos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Porque ahí vamos a ver precisamente esto que estamos mencionando, de cómo Pablo va confiando, se le van confiando este don a otros. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, de una forma muy clara, precisamente, la imposición de manos. O sea, no es tampoco como un cargo en el sindicato, un cargo en algún trabajo, ¿verdad? Vamos a escoger y ahora, pues ya dejó el puesto alguien, vamos a dártelo a alguien más. O sea, va más allá. Es un don del espíritu. Es vocación, es llamado, es ministerio. Entonces, para que alguien ocupara ese lugar en la jerarquía y estuviera al frente de una iglesia, era necesario pedir, o es necesario, de hecho es necesario y lo será siempre, pedir la infusión del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo descienda de manera especial sobre esa persona para que Dios confiera esos dones, porque son dones, nadie los puede adquirir. El poder celebrar los sacramentos, el poder, a través de Él, tener ese poder sanador, esas bendiciones, pues tiene que venir de lo alto. No es algo que los hombres en sí mismos puedan conferir, sino que este gesto de la imposición de manos implica la infusión del Espíritu Santo sobre la persona para poder ejercer el ministerio. Entonces, por eso ahí nos va a hablar muy específicamente de esto. Además, también va a especificar San Pablo que el Obispo es el que lleva la sana doctrina. Es decir, no es el que cada quien a su manera, cada quien como tienta que Dios le inspira y cada quien va predicando lo que se le ocurre o lo que entiende. No, hay una sana doctrina que no se debe cambiar. ¿Por qué? Porque no es humana, es revelación divina. La iglesia es depositaria, es custodia, pero no la puede cambiar porque no le pertenece, porque es revelación de Dios. Y si Dios se va a conocer así, pues ¿cómo el hombre lo va a cambiar nada más? Porque se le ocurre, realmente no es posible. Entonces, queda muy claro que los hechos de los apóstoles y las cartas pastorales, las de Timoteo, Tito, nos hablan ya de obispos, de invíteros y de águanos. ¿Sí? Entonces, e incluso, si nosotros vemos en la tradición de la iglesia, en los escritos de los santos padres, que es oro puro porque es encontrar cómo se ha interpretado, cómo se ha vivido la fe desde sus inicios. Y bueno, es algo demasiado rico. Y bueno, aquí, a finales del siglo II, ya hay una instrucción en común. Es que es necesario, porque si no, cada quien va a hacerlo a su manera y necesitamos que haya algo en común. Entonces, ya tenemos un primer catecismo, ya tenemos algunos escritos para orientar ciertas situaciones. ¿Sí? Tenemos la vida que, precisamente, en donde ya nos habla de algunas oraciones que se hacen para recibir, por ejemplo, los sacramentos. Entonces, ya hay una instrucción común, ya un legado. Y esto es lo que da origen al catecumenado. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ya tenemos claro, ya hemos estado meditando este tiempo, pues, lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo. Es tiempo, entonces, de poder compartirlo de una manera clara, de una manera accesible, de manera que quienes quieran también pertenecer a la iglesia católica, pues, entonces, tengan esta instrucción y sea como ya tener claro la base. Puede haber distintas formas en el sentido de ritos exteriores, por ejemplo. Puede ser que en algún lugar el bautismo se realice por sumersión y en otro simplemente con derramar agua. Ahora, el sentido es el mismo y el signo es el mismo, no hay ningún problema, porque también depende mucho de las regiones. Si venimos en una región donde no hay río ni de chiste, pues, entonces, o sea, no por eso vamos a dejar de bautizar a las personas. Entonces, lo sustancial permanece siempre, invariable. Nacen las escuelas de Alejandría, que son las más importantes de Alejandría y Antioquía, también en Cesarea, Edesa, Jerusalén, Roma y Cartago. Todas estas son escuelas, obviamente no son como las conocemos hoy, sino que son lugares en donde se reúnen para enseñar, meditar, profundizar la doctrina. No es que haya como tal un maestro, un pizarrón y los alumnos, no exactamente, era otro estilo, pero el punto es que ahí sacudía para poder profundizar en la doctrina. Ahora, el bautismo de los catecumenos se fija para Pascua. Hasta el día de hoy todavía se acostumbra que los catecumenos en Pascua, y es que es un tiempo precioso para recibir los sacramentos. Después, obviamente, de una larga preparación. Entonces, en la iglesia, todos los discípulos del Señor, todos, todos son discípulos del Señor, es decir, nadie es más que nadie, diferentes funciones, pero todos somos discípulos del Señor y hermanos entre nosotros. Y como cabeza de cada iglesia particular, pues está el obispo, en comunión entre sí, porque forman un colegio episcopal, y en comunión, obviamente, con el Papa, que es el encargado de regir todas las iglesias. Entonces, lamentablemente, en la historia de la iglesia también, en ocasiones, se dio esta separación entre el clero y el pueblo. Los presbíteros, obviamente, están subordinados al obispo, deben obediencia al obispo, y los diáconos, pues están en este tercer grado, que participan del ministerio eclesiástico. Entonces, tenemos diáconos, presbíteros y obispo. Pero, sí es muy importante rescatar, de hecho, la teología del laicado reciente, habla mucho, y la teología del Concilio Vaticano II, que ya veíamos en el último tema, va a rescatar mucho estas vocaciones que son de servicio, pero que no implican superioridad, sino, insisto, es servicio. De manera que no puede decir el laico al religioso, no te necesito, el religioso no puede decir al sacerdote, no te necesito, el sacerdote no le va a decir al laico, no te necesito, porque todos nos necesitamos, y todos son vocaciones al servicio de la misma iglesia, que tiene como misión continuar con la salvación, y continuar prodigando los medios de salvación a todo el mundo. Entonces, por eso, San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, él va a decir en uno de sus escritos, que nadie haga nada en la iglesia sin contar con el obispo. ¿Para qué? Pues precisamente, para que haya un orden, para no andar cambiando la doctrina, y para poder tener esta comunión, querida por Dios. La auténtica doctrina cristiana y la unidad de la fe. Y bueno, dicho sea de paso, también, lamentablemente, hubo obispos que erraron en la doctrina, pues se salieron de la doctrina general, del colegio episcopal, y a pesar de las circunstancias, bueno, pues, lamentablemente sí hubo, hubo quienes se alejaron de la fe, no es algo general, pero sí se puede dar. ¿Cómo saber? Porque digo, bueno, es que es obispo, él tiene que saber. Sí, pero por eso, tiene que estar en comunión, con el Papa, y con el colegio episcopal, con todos los demás obispos. entonces, si alguien no está de acuerdo con esto, y no hace caso, a lo que se le dice, de parte en este caso, de Roma, actualmente, pues, obviamente, estaría actuando fuera de la iglesia, porque todo está en comunión, no podemos andar cada quien por nuestro lado, sino que, el Señor quiere, que seamos, esa vid, que acoge, esos nuevos, se le injertan, esas nuevas ramas, y a través de ella, tener todos de esa savia espiritual, que es la palabra de Dios, que son las bendiciones, los sacramentos, todo lo que implica la iglesia, entonces, unidos a Cristo, veremos grandes cosas, y participaremos, de este proyecto de salvación, pero por nuestro lado, por eso dirá el Señor, sin mí, nada pueden hacer. Entonces, respecto al sucesor de Pedro, que Pedro es la cabeza, del colegio, de los apóstoles, es sumamente claro, y, pero después, ¿qué pasa para lo del sucesor? Bueno, sabemos que Pedro, muere en margen en Roma, y, para la sucesión de Pedro, hay dos factores, de gran importancia, uno, el primado de este apóstol, o sea, todos reconocen que Pedro, tiene el primado, segundo, la importancia, de la sede de Roma, es decir, ya los primeros cristianos, al morir Pedro, al morir Pablo, los dos en Roma, siempre tuvieron, en gran estima, primero, pues, los restos, de los santos, de los mártires, para darle una cristiana sepultura, para tenerles este respeto, y, el lugar, pues, ambos mueren en Roma, y, esto es un signo, que, a ellos, desde el inicio, se les hace, eh, muy específico, para, tener como sede, en adelante, Roma, y, ¿cómo sabemos que esto era así? Pues, bueno, hay varios testimonios, uno de ellos, en el año 90, estamos hablando todavía, del siglo I, pero, en el año 90, eh, hubo una situación, difícil, en Corinto, entonces, para solucionarla, y darle ya, como la palabra definitiva, a ese asunto, se va a Clemente, que es sucesor de Pedro, en Roma, era obispo de Roma, entonces, él interviene, y todas las discusiones, y lo que decían, las opiniones, queda claro, porque él escribe con toda autoridad, y todos lo acatan, esto quiere decir, que ya, desde el siglo I, los cristianos, sabían, la autoridad, del obispo, de Roma, y, pues, simplemente, hermanos, en ese año, todavía, estaba vivo Juan, si, el más pequeño, de los apóstoles, todavía estaba vivo, también había muchos sucesores, eh, de los apóstoles, e inclusive, todavía estaban también, eh, los que, instruyó Pablo, Timoteo, Tito, o sea, había, muchas que, también tenían autoridad, que también eran obispos, y que eran, directamente, sucesoras de los apóstoles, o Juan, que era directamente apóstol, ¿por qué no se recurrió, a él, o a ellos, para resolverlo? porque tienen muy claro, desde los inicios, que el obispo de Roma, es el sucesor, de Pedro, de hecho, en la historia de la iglesia, hay una época, en donde, eh, el papa quiso cambiar su sede, es la época, de Santa Catalina de Siena, y ella, es la que, le habla al papa, le dice, claro, eh, hay unas misivas, entre ellos, le manda cartas, y, de parte del señor, también, y con, todo su ingenio femenino, también, logra que, el papa regrese, a la sede que debe ser, que es Roma, ¿sí? Entonces, se soluciona el conflicto, ese que les comento, del año 90, gracias a la intervención, de Clemente, obispo de Roma. Bien, entonces, con esto, hermanos, queda, muy claro, eh, que, Dios, ha querido, no solo ha querido, sino que ha fundado, la iglesia, le ha dado, eh, una dirección, le ha dado, unas cabezas, unos encargados, pero siempre, en el cristianismo, debemos tener claro, que esto va a ser siempre, en función, del bien, eh, de todos, para el servicio, de la comunidad, entonces, esta primera parte, de sus primeros siglos, que luego ya vamos a ver, un poquito más, algunos autores, y todo, ya con otra hermana, pero, por medio, de, de este pequeño recorrido, nos damos cuenta, de que, la iglesia, si fuera únicamente humana, como muchos piensan, simplemente ya se hubiera terminado, ¿por qué? ¿por qué? Pues porque los que lo conformamos, somos ustedes y yo, y somos defectuosos, y tenemos tantos límites, y nos enojamos, y nos peleamos, y nos contentamos, y bueno, y entonces, pero, como el fundador es Cristo, quien la santifica, y la lleva adelante, es el Espíritu Santo, y la proyección de la iglesia es, la Jerusalén celestial, la vida eterna, el llegar a la iglesia celestial, ese es el deseo del Señor, entonces, no es una realidad humana, que se termine, de un momento a otro, muchos piensan, que inclusive, hay quienes dicen, que la iglesia está dando patadas, de ahogado, dicen, ¿qué significa esto? En México significa, que ya se está muriendo, que ya son los últimos, o sea, esto ya está, vencido, pero la realidad, no es así, y, este, por lo mismo que digo, porque es de Dios, y Dios sostiene su obra, entonces, pues, no se terminará, hasta el fin del mundo, hasta que ya tenga que ser, y, por eso es importante, agradecer a Dios, por la oportunidad que nos da, de conocerlo, luchar por, ser miembros, vivos, santificantes de la iglesia, que ayudemos también, con todos nuestros defectos, cierto, pero también con nuestro deseo, de ser mejores, con nuestras oraciones, nuestros testimonios, para que la iglesia, que Cristo fundó, pueda, realmente, cumplir con la misión, que Él le ha dado, claro, asistidos por su gracia, y bueno, alguien sabe, a ver ahí, pónganle en el chato, pónganle en la, en el Facebook, ¿cuántos papas, ha habido, desde Pedro, hasta el Papa Francisco, a ver, quién sabe, quién sabe, a ver, ahí escríbelos, y si saben o no saben, ¿cuántos papas? ¿cuántos papas? ¿cuántos papas? vamos a ver, 266, 266, 266, 266, muy bien, pues ahí tenemos, ahí les va pasando la lista, claro, no pienso que la lean, nada más es para que vean, que es una lista, interrumpida, desde Pedro, ahí va a estar, por épocas, por años, hasta llegar, a nuestro actual Papa Francisco, y si efectivamente son 266, 266, hasta el Papa Francisco, ¿quién respondió? en Whatsapp, Pilar Lira, ah, Pilar Lira, hola, en Facebook, desde Querétaro, viene la respuesta, ¿qué tal, eh? muy bien, tienes un punto extra, si te equivocas, en una pregunta de tu tarea, ya, ya la hiciste, va a estar muy, ya tienes palomita, muy bien, ahí está, esto es muy importante, hermanos, porque la asociación apostólica, es la garantía también, de la continuidad, de la iglesia, que Cristo fundó, con, como decía Gorette al principio, con sus caídas, y su, volverse a levantar, pero, así es, sigue siendo la iglesia de Jesucristo, porque Él lo ha querido así, y, pues, nuestra gratitud al Señor, porque nos permite, eh, tener estos bienes, estas bendiciones, dentro de ella, ¿sí? Muy bien, y bueno, eh, también, eh, comentando un poquito, les decía también la clase pasada, es, respecto a, o, saben ustedes que es el año de San José, en este año de San José, pues, recordamos el 150 aniversario, de, eh, haber sido nombrado, patrono de la iglesia universal, patrono de la iglesia católica, y, leyendo el documento, Juan Juan Fluris, de León XIII, que, nos habla precisamente, de, de esta devoción a San José, y es donde también, eh, comenta un poquito, eh, la situación que están viviendo, porque su predecesor, es quien, eh, hace este anuncio, ¿verdad? de, de que va a ser patrono de la iglesia universal, y bueno, el punto es que, leyendo, llama mucho la atención, porque, eh, va a decir que son tiempos muy difíciles, que la iglesia es perseguida, que, los jóvenes están yendo por ideologías contrarias, que, el mundo está deduciendo a, a mucha gente que está actuando con mucha inmoralidad, que, son tiempos realmente deplorables, y, habla de toda una situación muy conflictiva, cuando, eh, escribe esta encíclica, sin embargo, pues, si nosotros lo leemos, y no sabemos de que época es, vamos a pensar, que, ay mira, pues están hablando de lo que está pasando hoy, y, si en esta época, eh, que en ese momento les parecía, tan terrible, la iglesia se acoge al patrocinio de San José, pues bueno, hoy también la iglesia, provincialmente, vuelve a acogerse al patrocinio de San José, y tenemos tanto que decir de él, o sea, tenemos muchísimo que decir de él, meditar de él, porque aunque, eh, aparentemente, no sabemos muchos datos, si sabemos los suficientes, para meditar en su entrega, en su respuesta, en sus sufrimientos, en su esfuerzo, y así como un día, aceptó, ser custodio, de la sagrada familia, hoy, una vez más, es custodio, de aquellos, que Cristo ha engendrado, con su sangre, hoy nuevamente, es custodio, de la iglesia peregrina, que es el fruto, de su hijo amado, de su hijo Jesucristo, este, y bueno, claro, eh, yo sé que esto se escucha medio raro, pero, es que Dios quiso que fuera su padre adoptivo, y así fue, y él lo asumió, entonces, era hijo del carpintero, lo conocían como hijo del carpintero, y él lo asumió, entonces, aprovechemos hermanos, también este año de gracia, de bendiciones, y pidámosle a San José, por nuestra iglesia, por nuestra iglesia doméstica, cada casa, pero también, porque en estos tiempos, no estemos esperando, a ver cuándo termina, que ya termine la pandemia, que ya termine la violencia, que ya termine el desempleo, que ya termine el gobierno, que ya termine, que ya termine, no, o sea, puede ser que termine, puede ser que no, pero no estamos esperando eso, tenemos que responder, aquí, y ahora, no estamos esperando, que termine, estamos, estamos más bien, llamados a responder, ya, dentro de esta situación, en medio de este conflicto, que tengo que hacer, un ejemplo, es Monseñor Guistar y Valencia, que en tiempo de persecución, fue cuando, eh, impulsó más el seminario, y aunque era clandestino, y se tenían que esconder, fue cuando tuvo más vocaciones, entonces, si, ay no, pues nos están persiguiendo, pues ya cuando termine la persecución, a ver qué hacemos, no, en medio de la persecución, ahí, dio la respuesta, y obtuvo, grandes frutos, bueno, entonces yo, que puedo hacer, o que Dios me está llamando, en esta realidad, que debo responder, aquí y ahora, y bueno, dentro de esto, te da un testimonio, muy, muy hermoso, que les invito, también a leer, del Cardenal Bantúa, el Cardenal Bantúa, estuvo preso, por el régimen comunista, como 12 años, si no me equivoco, entonces, eh, sí, y este régimen comunista, eh, pues lo tuvo, primero, muchos años, me parece que como 7, una cosa así, eh, solo, estaba en un cuartito húmedo, ni siquiera era cuarto, era un pedacito, no, este, pues obviamente, eh, de una forma muy, muy terrible, y él, eh, dentro de la crisis, y del por qué, y ahora qué voy a hacer, y dice que lo que más le dolía, era, no poder instruir a su pueblo, escuchar las campanas, de la catedral, de su catedral, y no poder estar ahí, no poder celebrar misa, no poder hacer nada, porque estaba encerrado, y su gente ni siquiera sabía que estaba ahí tan cerca, entonces, él, meditando, dijo, no esperaré, o sea, no esperaré, hasta salir para hacer algo, viviré el tiempo presente, colmándolo de amor, viviré el tiempo presente, colmándolo de amor, y estaba prisionero, y estaba encerrado, o sea, estaba en nada, ¿verdad?, un espacio demasiado pequeño, y pues dentro de ahí, tuvo que ingeniárselas, tuvo que sobrevivir, tuvo que, eh, pelear contra, dice inclusive, contra los bichos, que entraban por todos lados, y este, y tenía que seguir adelante, entonces, pues la invitación es que, en medio de esta crisis mundial, no solamente en cuestión sanitaria, sino, en cuestión de valores, de moral, de fe, en medio de esta crisis, aquí, el Señor nos pide, una respuesta, indudablemente, nos asiste con su gracia, entonces, no tengamos miedo, sino que estemos dispuestos, a escuchar la voz de Dios, que nos orienta, y que nos invita, a seguir construyendo, no somos piedras vivas, del templo espiritual de Dios, es una piedra viva, tiene que estar, atenta, y no pensar, que lo que yo puedo hacer, es muy poco, o no es, no es importante, porque no es así, realmente, se necesita, cada miembro, a cada miembro, de su cuerpo, y también Maritela de Hidalgo, también dijo que 266, también tiene un punto, muy bien, bueno, pues muchas gracias hermanos, con esto terminamos, la lección, del día de hoy,